Me dicen el siete bares, porque ando de puerto en puerto Que bailo pormigo mismo, aún de amor ya casi muerto Yo ya quisiera quedarme, juntito a mi gran cariño Pero esa no fue mi vida, la verdad es el video Eso, ahí, ahí, otra, ahí Quiero relatar lo que a mí me sucedió Cuando la otra noche mi sueño se turbó Un hombre parado por algo me apuntó Esta vida no es cuando vi que era un ladrón Eso, ¿qué pasó? Desde el mayo Yo sé que no me permiten la quiera consolar Cuando un cielo surreal no está Pasa, camina, nos mira sin vernos jamás La víctima viene plena y dolor La víctima no conoce al amor Por la era preciosa y orgullosa No permiten la quiera consolar Dicen que alguien ya vino y se fue Dicen que pasa la noche llorando Quiero que se oiga mi llanto No volví a perderte en el momento de quererla tanto Ay, después de quererla tanto Si tú la abrigo un suelo Para sacarme de adentro Esto que la está matando Ay, 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 ay Ay, ay, ay No volví a perderte en el momento de quererla tanto